Servicios de estética ornamental, cosmética facial y corporal. Introducción Apreciado aprendiz, bienvenido a esta guía virtual que está orientada al reconocimiento de las condiciones de la prestación de servicios en el sector de la estética ornamental, cosmética facial y corporal, teniendo presente la normativa vigente. Esta experiencia de aprendizaje surge dentro del contexto de la bioseguridad de la estética ornamental, facial y corporal, en la cual se están implementando normas nuevas de protección. Es importante recordar que la implementación de los protocolos de bioseguridad ayudará a realizar actividades de atención con la protección necesaria, fomentando la prevención de infecciones y situaciones que pongan en riesgo la salud y la vida tanto del personal como de los clientes. En este sentido, este componente de formación se ha estructurado en torno a temáticas como marco normativo, estética, riesgos laborales y biológicos, elementos de protección personal. Adicionalmente, se tienen actividades de aprendizaje que le ayudarán a desarrollar competencias para proponer soluciones dentro de su ámbito laboral. Usted tiene a su disposición varios recursos educativos, videos, textos digitales y una comunidad para aprender e interactuar. Recuerde mantener prácticas de aprendizaje que le ayuden a iniciar y finalizar con éxito este proceso de formación. Algunas de las prácticas sugeridas son, primero, reconocimiento del propósito y los resultados de aprendizaje que se esperan de usted. Segundo, gestión del tiempo para aprender a través de una plataforma digital. Tercero, desarrollo de aprendizaje individual y grupal.